¡Hola! ¿Cómo estás todos los amigos de todo el mundo? ¿Qué quieres saber? Ok, quiero que me enseñes qué mochilas llevan los niños a la escuela. Es A tan grande. Sí. No creo. Te voy a enseñar. ¿Cuántos años tenemos? ¿Seis años? ¿Siete a doce años? ¿Primaria? ¿Primaria, no? Todos los niños necesitan usar esta mochila. ¿Esa mochila? Todos. ¿A fuerza? ¡Wow! ¿Cuándo yo niño, negro o rojo, nada más? ¿Negro y rojo? Nada más, dos opciones. Ajá. Pero ahora mucho diferente. Muchos colores. Tiene figuritas. Antes no había. Nada más, súper sencillo. ¿Rojo o negro y sencillo? Ya no hay negro. Híjole. Nuevo, ¿no? En serio, bonito. ¿Y cuánto cuesta? 500 dólares. ¿Por qué cuesta tanto? Yo no sé, pero mira. Yo hechita. Ajá. 500 dólares. Sí, necesitamos. Yo hechita. ¿Y si la abres y me enseñas cómo es adentro? Ok. Es que es muy extraña, nunca, nunca vi. ¿A poco? ¡Oh! ¡Wow! Escribe nombre. ¡Oh! Y aquí, libro. ¿Libro? Sí. Y pongo que es para la medida exacta de los libros. Sí. ¿Y qué más? Enséñame qué más tiene adentro. ¿Eh? Ahí está. No sé qué cosas pongamos. ¡Wow! 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 ¿Sabes ahora? Muchos europeos compran eso. ¿Europeos? Europeos. ¿Por qué? ¿Fashion? Sí. En Europa es muy famosa ahora. ¿En serio? Compran eso en Europa. ¡Eh! Está muy bonita, pero está muy caro. Sí, mira, mira. Mira. Mira, mira. ¡Wow! ¿Viste? ¿Tiene magneto o algo? Automático. Estos japoneses. Todo muy sencillo y fácil. Yo necesito, yo necesito. ¿Dónde vas? Falta tu uniforme y tu faldita. Yo necesito, yo necesito. ¿Dónde está? Estoy aquí. ¿Qué? 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 Está genial. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, si tenemos niños aquí o niñas, necesitamos comprar aquí en Japón. Obrogatorio. 500 dólares. Oh, Dios mío. Dios mío. Vamos a ser Dios niños. no 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 una vez no 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 muchas gracias por ver este canal siempre y si te gusta por favor suscribirse a este canal adiós